Hay más noticias. El Instituto Nacional de Migración rechazó que los cinco amparos otorgados a migrantes que se encuentran en la estación Siglo XXI en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, les permite libre tránsito por el país, y estos solo aplican para evitar que sean deportados. En los últimos años, el transporte escolar pirata en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México ha proliferado, y pese a que existen disposiciones para su operación, su incumplimiento es evidente. En su mayoría, estas unidades tripuladas por particulares son viejas, no cuentan con las mínimas medidas de seguridad. Dos policías de la Ciudad de México fueron detenidos debido a que un hombre que llevaban detenido falleció al interior de su patrulla. El sujeto acababa de asaltar un oxo. Se hizo algunos cortes en los brazos al romper un vidrio, pero paramédicos consideraron que no era necesario llevarlo al hospital. La tarde de ayer, sujetos armados con ametralladoras AR-15 dispararon en varias ocasiones contra la Torre Bicentenario, en Tamaulipas, en la cual se encuentran ocho secretarías. La puesta principal del edificio, así como las ventanas del primer y segundo piso, resultaron dañadas. Gracias a las cámaras de seguridad, las autoridades de Ciudad Victoria ya tienen identificados a dos de los agresores. Las autoridades han ordenado evacuaciones obligatorias para dos zonas costeras en Florida, Estados Unidos. Esto ante los devastadores efectos que pueda tener Dorian luego de golpear a las Bahamas como un peligroso huracán categoría 5, con vientos de 180 kilómetros por hora. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.